La ciencia nos cambia la vida. Mi nombre es Samuel Adasme y tengo 18 años. Después del terremoto del 27 de febrero, con mis compañeros visitamos la zona devastada por el tsunami y el terremoto en Iloca. Ahí vimos que una de las mayores necesidades que tenían los damnificados era la falta de energía eléctrica. Por eso decidimos ayudarlos con lo que nosotros sabíamos, la electricidad. Comenzamos un proyecto para construir un molino de viento que pudiera entregarles esa energía a algunas horas del día. Con mis amigos estuvimos varios meses trabajando en el diseño y la construcción de este molino de viento. Hasta que por fin llegó el gran día en el que los vecinos de Iloca lo vieron funcionar. Fue una gran alegría para ellos y también para nosotros. Siento que con este proyecto le estamos cambiando la vida a personas que lo han pasado muy mal. Y esto es una luz de esperanza para que tengan un futuro mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!